Aún continúa la búsqueda de la presidenta Padock en el área de los perdidos. A continuación vamos a conectar con la rueda de prensa del secretario de defensa, exgeneral John Hemlock, que acaba de comenzar. Permanezcan en sintonía. Aún no hemos confirmado la causa del presente ataque. Pero tenemos la casi total certeza de que se inició a causa de un ilegal infectado sin chip. Que esta tragedia sirva de lección para el pueblo estadounidense. Los chips de Thumbrax son la ley. Se ha decretado cuarentena en los perdidos para la seguridad del país hasta que la presidenta sea localizada. El peligro de contaminación sigue siendo alto. Por ello dentro de seis días, una vez que se certifique el rescate de los supervivientes, nos veremos obligados a lanzar una bomba incendiaria de gran potencia para acabar con todo rastro de vida orgánica en la ciudad. ¡Qué demonios! Yo también soy vida orgánica, ¡joder! Los civiles deberán presentarse en un puesto militar de cuarentena para la obtención del chip y la evacuación. Me comunican que pronto se facilitará una lista de puestos. ¡La puta! Puesto de cuarentena de Production Bridge, ¡joder! Espera, ¿cómo demonios vamos a llegar? A pie no y conducir no es seguro. Podemos arreglar uno de estos. ¿Con los dos? Reforzar el uno con el otro. Combinarlos para hacer algo más robusto. Es lo que había pensado. Adelante. A ver qué puedes hacer, chaval. ¡Ey! ¡Faudoso! Seguro que puedes hacer más en la carretera, ahora que tienes más soltura. ¡Vayamos a ese puesto de cuarentena!